Estás obsesionado. Dejá de perseguirte y de perseguirme a mí. Contéstame lo que te pregunté. ¿Vos estás tomando estas pastillas? No, no las estoy tomando. Yo lo que más quiero en este puto mundo es tener un hijo y vos te encerrás en el baño y tomás pastillas. No, estoy tomando pastillas, tío. ¿Las estás tomando? No, era grande. Pero te miro en la cara y me doy cuenta que me estás mintiendo. Pero porque me pones nerviosa. Mirá cómo te pones. No estoy tomando esto. ¿Qué pasa? Andáte de acá. Andáte de acá, Sabina. Andáte de acá. Andáte de acá. Estás bien, Emilia. Andáte, tu mujer no quiere hablar con vos, Rafael. Andáte y déjala tranquila. No te ves. Andáte, andáte. ¿Qué pasó? ¿Por qué se puso así? Porque encontré unas pastillas anticonceptivas y supuestamente estábamos buscando un hijo. Bueno, querés tener un hijo con Rafael, ¿no?